Acción Jurídica Popular informó que una jueza ordenó al rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, la entrega de la copia certificada de tesis de la fiscal Diana Salazar. El pedido se realizó tras la ausencia de la página 68 del documento. Dijeron, ganamos acción constitucional, es lo que posteó Acción Jurídica Popular tras la negativa de la UCI para entregar la tesis completa de la funcionaria. Priscila Shettini, miembro del colectivo, dijo para Radio La Calle que aún no entienden por qué la universidad no quiere entregar el documento completo, mencionaron. Asimismo, aseguró que la medida debe ser acatada por el rector y caso contrario sería desacatar la ley. Shettini dijo que es necesaria la copia certificada para que el colectivo pueda seguir con los procedimientos judiciales. Asimismo, para que la veduría internacional pueda pronunciarse, Acción Jurídica Popular invita a cualquier persona que quiera comprobar el presunto plagio a revisar el repositorio de la UCI y busque el trabajo de la fiscal. En la audiencia, que se realizó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se verificó que hay más de 98 párrafos que fueron copiados y están sin fuente, comentaron. Sin embargo, en el comunicado que emitió la UCI se refirió a que la dueña del trabajo de grado era Diana Salazar. Además, se explicó que el caso de la fiscal era una impericia, es decir, falta de capacidad o conocimiento. De la misma manera, Sempertegui justificó los errores de citación en entrevistas. Se trata del primer trabajo de una joven alumna que no dominaba las técnicas de citación. Sostuvo para Ecuavisa y Sonorama, el rector no solo que está protegiendo a una mal funcionaria, sino que también está afectando a esta gran universidad, queriendo defender lo indefendible. Contra Correa y Glass, nunca hubo pruebas. Contra Salazar y Lazo, ya hay pruebas de sobra, de su corrupción, incapacidad e ineptitud. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!